¿Cómo fue su participación como rey momo? Hablemos ahora del carnaval, ¿cómo fue su participación como rey momo? ¿En qué año? Bueno, yo soy el rey momo del carnaval 2011. A mí me fue muy bien, se me abrieron puertas. Trabajé en una empresa de la hija del presidente de Gase, la reina que estuvo conmigo se llama Marcela Dávila. El papá preside una empresa que se llama Gase del Caribe y tuve la oportunidad de trabajar ocho años con ellos ahí. Y eso me abrió muchas puertas, la gente me conoce, me dan trabajo. Sabes que estás a la altura de la vida, cuando ya tú eres un tipo, para que te den trabajo es difícil. He conseguido, después de que fui rey momo, he conseguido trabajo, claro. ¿Valió la pena? Sí, valió la pena y tengo muchos amigos, como el pavo que pelea conmigo cada vez que nos encontramos, pero nos queremos ahí. Es más, ahorita me está invitando a almorzar. Ah, bueno, ahora... Y yo estaba difícil, pero ya se lo voy a aceptar. Bueno, entonces, ya para ir concluyendo, ¿cuál ha sido la participación de la comunidad afro palenquera? O bueno, es que también hay negros en Cartagena. ¿Qué otra población de afro podemos destacar en el carnaval de Barranquilla que han venido de dónde? La verdad es que te voy a ser franco, aquí no son racistas, asegúntes, pero los negros participaron en cantidad, o en cómo se diría la palabra, en masa, cuando este hombre que está aquí salió de Rincón. Participaron. ¿Cómo bonitas? Sintieron esa libertad, sintieron que estaban participando legalmente en el carnaval de Barranquilla, hasta el punto que en el carnaval de Barranquilla hay siete grupos negros. No somos mayoría, son muchas minorías, minorías. Pero siempre los vemos ahí bailando mapalés. No, sí, a nosotros nos gustan los bailes fuertes, pero me refiero que todavía estamos poquito en el carnaval. Bueno, ¿y por qué no se ve que bailan bullerengue, chalupa? Sí, sí, hay grupos de bullerengue y de chalupa también, claro, Matilde Herrera se encarga de eso. Pero el fuerte es el mapalés, porque es más llamativo, por lo que es más exigente. Más llamativo y tiene mucha fuerza, sí, es muy exigente, y la vestimenta tampoco le gusta a todo el que no es de la etnia, no le gusta ponerse esos mochitos y bailar mapalés y caminarse esa vía 40 y cruz, a veces hasta descalzo. Nosotros hemos bailado por muchos años descalzo, y eso te lo puede confirmar carnaval. En pleno sol, ese piso así de candela. Es más, a veces me atacaban a mí, que era el director, que por qué no le ponían zapatos, y muchas veces se ponían zapatos, y cuando iban en el camino, se los quitaban. Ponían a los que iban ahí de Mirón a que les llevaran los zapatos, porque ellos decían que bailaban mejor así. Bueno, maestro, recuérdenos, o de pronto no sé si el maestro Abraham Cáceres sabe, quiénes fueron los palenqueros que trajeron esa tradición de tambores aquí a Barranquilla. Aparte de Paulino Salgado, ¿usted conoció a un viejo señor Bolaño, Pacho Bolaño? Sí, claro, yo lo conocí, él estuvo en la casa cantando, y de ahí es que yo canto, interpreto algunas canciones de él, porque yo lo vi, yo lo conocí. Mira, es más, por decirte que Nelly, la hermana mía que ya murió, fue Reina Palenquera, ella dice una composición ahí que dice Un 28 de marzo, una estrella se apagó Un 28 de marzo, una estrella se apagó Barranquilla ya ha perdido, una fuente de folclor Porque Pacho ya está muerto, se ha llevado su canción Los negros estamos tristes, porque el pueta ya se fue Los negros estamos tristes, porque el pueta ya se fue Solo nos dejo el recuerdo de alguna de sus canciones Que cantaba Danza Negra, Bullerengues con amor Murió Pacho, se ha llevado su canción Murió Pacho, se ha acabado de folclor Qué mono, qué mono, qué bien Eso lo hizo la hermana mía, eso no lo hice yo Eso es Nelly Cáceres ¿Y Pacho Bolaños quién era? Se llamaba Francisco Pacho Bolaños, el pueta de los negros Ah, era poeta Entonces Batata, ¿por qué lo mencionaba? Batata tuvo la oportunidad de acompañarlo en su presentación Él cantaba, bailaba Bullerengues, él bailaba mucho Bullerengues Francisco, Francisco Antonio, llévate un pescado Un calabacito de agua, porque el camino es largo Y vas a estar muy cansado Francisco, ¿a quién le va a dejar tu tambor? Yo no lo quiero porque me hace da temblor Francisco, ya se murió Lumbalúa, Lumbalúa se lo llevó Ay, ay qué dolor Ese era el ordenamiento del maestro Francisco Pacho Bolaños Bueno, entonces, ¿qué otros palenqueros así vinieron y dejaron aquí legado en el carnaval? Bueno, está Tomasito, Terán Los hijos, los nietos de Batata, como dices tú Son los que vinieron legalmente ya tocando Porque el resto de los negros de aquí aprendieron con Abraham Cáceres Ah, ok, entonces Abraham Cáceres es como el padre aquí Y él, ¿dónde aprendió? Si él era, él también nació en Barranquilla Él nació en Barranquilla, pero tuvo la oportunidad de aprender cuando se acercó el maestro Porque nosotros bailábamos, o ellos Porque ellos son mayores, bailaban, era con la cumbia soledena El grupo Estampas Negras le tocaba, era el maestro ¿Cómo es? De la cumbia soledena El que le tocaba a ellos Es más, el que el mapalé que se canta con el o-o-o Ese lo inventó Abraham en la casa tocando en la mesa Eso es mapalé, yo pensé que era indígena Eso lo inventó Abraham porque nosotros ensayábamos, era con mesa No había tambores, ni había huacheros Como hay ahora que tú consigues cualquier cantidad No lo va bien en esa época Estamos hablando, imagínate, cualquier cantidad de años Y yo era un muchachito en ese tiempo Entonces ellos, en la casa Es más, en la casa se inventó un grupo muy rurico Que interpretaba varios bailes, varios ritmos Y entre esos salió un baile que se llamaba La Arrebatamacho Eso lo grabó Efraín Mejía Pero los versos eran de la danza de nosotros Los versos los inventamos Wimos nosotros Y eso lo grabó el maestro Efraín Mejía Todavía en estos días escuché hablar molesto Porque nunca le hicieron la aclaración esa No le dieron su crédito ni nada de eso Como decir, no te faltes mi cabello Que dispuesto vengo a ti Para la hombre de la casuela Y para contigo yo dormir Esos versos se inventó en la danza Estampas negras de Palenque ¿Será que eso hubo una influencia de un poeta Que se llamó Obeso? Bueno, hubo dos poetas en Cartagena Uno que influenció a Estercita Forero Este Obeso Que era un poeta Que fui yo de los obesos Pero no lo conozco No lo conozco Ella murió Bueno, entonces Hay un golpe que se llama Afro ¿Ustedes utilizan eso en la danza? No Ahora se utiliza expresión Pura expresión ¿Qué expresión? Tocamos unos ritmos Como te estaba diciendo ahorita Como puedo decir A la orilla del mar Ay, yo tengo mi chocita Y las pelaban bailando Con mi negra bemona A lo mismito que yo Pero mientras yo estoy haciendo eso Ya están ¿Pero cómo es el tambor? ¿Cómo dirías? Como si fuera una salsa Bueno, ahí entramos Ah, como si fuera un son Una huaracha Sí Como si fuera una salsa Más bien entra ahí Bueno, eso Entonces ya decimos yo Ese pie Ese tambor Eso es la expresión Ese pie Porque ya la negra Ya te andaba atiendo Ese pie Ese tambor Ese pie Ese tambor Por aquí va Por aquí coyo Tilimbumba Tilimba Tilimbumba Tilimba Tilimbumba Tilimba Tilimba Y ahí comienza el baile Con mucha fuerza El mapalé El mapalé Entonces cuando Toto grabó ese ¿Cómo es que dice? Tilimbumba Esa gente no alcanzaron a conocer Ese estilo de mapalé Porque eso lo hicimos ya nosotros Cuando declararon al carnaval patrimonio Ya esa gente Ya yo estuve en Europa En la declaratoria Ya Entonces ya todos esos ritmos Lo comenzamos a inventar ahí para acá Porque ya la gente no quería bailar el mismo Papalé Le grita Sí, sí, sí Eso Ya de ahí comenzamos a inventar otro 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 Opini En la canción Que ya le metimos Luego los cantos de velorio Inicialmente Porque ya yo canto Y esos cantos De donde venían De que tradición De que Hay uno que canto Que también es de mi hermana Nelly Con mi hija se te lo arreglaron Que dice Se oye un lamento lejano De una negra que llora a su hijo Que el amo le ha quitado No llores negra Ni te lamente Que los gritos del negro Nunca Dios lo ha escuchado No llores negra No llores negras No llores negras No llores negras La luna está llorando Por mi primera Ya está llorando Por las ánimas en pena No hay quien ponga un grito de miedo Sobre la palmera Se oye el claro rumor de la noche negra va a recordar candelario beso poeta negro a mi cuenta de los negros